Música Hoy hemos querido designificar un poco la apuesta de Ford Automotion Acosta por el deporte, en este caso por el runner si miramos, una de las grandes aficiones que hay actualmente dentro de las islas y en las islas canarias es el runner junto con los rallies, entonces Automotion Acosta a ser el único funcionario Ford Store para toda Canaria, esto quiere decir que somos el único funcionario donde podrías adquirir nuestro mítico Ford Mustang pues en línea la filosofía del Ford Mustang, que es un vehículo que rebosa deportividad en los otros costados pues queremos llevar esa filosofía esa imagen de marca y esa comunicación a nuestros clientes actuales y potenciales Música 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 Música